Barrios altos Los barrios altos son una zona diferenciada del centro histórico de la ciudad ubicada hacia el este de la misma. Fue la conjunción de varios barrios distintos que se fueron uniendo con el crecimiento de la ciudad. Por ejemplo, el barrio del cercado estaba muy separado del barrio de Santa Ana en algún momento. Por eso son los barrios altos y no el barrio alto. El adjetivo de altura describe lo que era mucho más evidente en los primeros años de la ciudad. Una suave dependiente desde la plaza de armas hasta este lugar lo hace más elevado, irrespectivo a vientos que se consideraban saludables. Esto puede explicar el establecimiento de tantos hospitales y conventos en la zona. Pero los barrios altos tienen una historia que viene desde los tiempos prehispánicos. Hay estudios que indican que alrededor de la plaza Italia se encontraba la huaca principal de este valle. RIMAX TAMPO Muy cerca está la peña horadada que puede ser parte del mismo. Hay calles cuyos nombres antiguos como Rastro de Guaquilla nos dan indicios y hasta los mapas antiguos nos revelan señales. Se puede decir a grosso modo que Barrios Altos está delimitado por la avenida Bancay hacia el este, el río hacia el lado norte, ambos cementerios hacia el este y hacia el sur la avenida Grau. Pero es una delimitación arbitraria y cada barrio latino la define distinta. Tradicionalmente se le vincula con el criollismo y lo popular. Fue lugar de varios hospitales y de instituciones educativas. También llena de conventos y de fe, como lo demuestra la procesión de la Virgen del Carmen. Pero también de jaranas, música criolla, personajes santos y no tan santos. Callejones de un solo caño que pueden ser ciudades enteras. Y otras ciudades enteras pero llenas de difuntos. Barrios Altos es también el mercado central, por años el epicentro de las mesas limeñas que iban formando su acervo culinario. Fue también el lugar de residencia de muchas etnias y culturas viviendo una al lado de la otra. Afroperuanos, mestizos, gente de la sierra, recordemos que esta era una de las puertas de entrada desde los Andes. La colonia italiana con sus bodegas y quintas. Y la colonia china con su calle Capón. Teatros de variedades y gastronomía. Y eso fue un poderosísimo caldo de cultivo de muchas manifestaciones culturales de la actualidad. Barrios Altos. Es mucho más de lo que uno puede contar aquí, pero es patrimonio especialísimo de una ciudad cuya identidad es también barrio latina. Barrios Altos. Nuestra Lima del Bicentenario.